¿Dime? ¿Qué es la bulimia? La bulimia es un estorno alimentario. Mira, si yo lo describo puramente como desde lo que sucede en términos de síntomas, es una persona que está obsesionada con su apariencia física, uno. Dos, con una autoimagen muy, muy, muy pobre y con mucha, mucha ansiedad. Y es muy común ver alternados picos de mucha ansiedad o de mucha depresión. Entonces, tienden muy comúnmente, como me pasó a mí en algún momento de todo mi proceso, tienden a medicar a las personas que tienen bulimia con algún tipo de ansiolítico o algún tipo de antidepresivo. Es muy común. O sea, yo diría el 98% de las personas que si en algún momento van a buscar ayuda en terapia con un trastorno alimentario como la bulimia, van a terminar medicados. Y ¿qué pasa? Que pasa uno por periodos de atracones, es decir, de sentarse a comer hasta el punto de sentir, y les estoy diciendo esto, es literalmente sentir que el estómago ya se va a explotar. Pero digamos que lo perverso de esto es que hay como un componente casi que de placer en esa sensación. Pero tanto por así como hay placer, obviamente también hay una incomodidad muy, muy fuerte y una culpa tremenda y una voz que dice, tú no puedes darte el permiso de comer porque no puedes engordar. Entonces, siempre viene una purga después. La gente normalmente, como yo lo hacía, después de un atracón muy grande, vomita. Y de pronto, gracias por hacerme la pregunta, Guillermo, porque sí, me lo estaba soltando y creo que es súper importante contarles más de esto porque gracias justamente a este proceso de trabajo que hemos hecho en Juno Health and Wellness y gracias a las conversaciones con el alma, creo que he podido llegar cada vez más a un nuevo nivel de sanación frente al tema. Yo ya no me atraco, yo no vomito, llevo 10 años libre de esto. Pero digamos que hay una tendencia todavía de vez en cuando a tener pensamientos negativos, a cuestionar cómo se ve mi cuerpo, a tener picos de ansiedad, que aquí mi esposo tiene que lidiar con ellos, a tener días de tristeza que yo digo, Dios mío, esto es tristeza o esto es depresión otra vez. La diferencia ahora es que tengo las herramientas para entender, uno, que eso no soy yo, y dos, que lo puedo resolver y tres, que no siempre lo tengo que hacer al lado de un médico o un terapeuta porque adentro de mí hay herramientas para hacerlo. Me devuelvo entonces. Mi bulimia llegó a extremos bastante violentos y vistos desde los ojos de afuera. Yo creo que la gente hubiera podido pensar que a mí me tenían que hospitalizar de pronto en un hospital psiquiátrico, porque tuve años, y me acuerdo perfectamente, yo les digo, esto empezó a los 15 años, terminó a los 30, y yo entre los 23 y los 26 años tuve meses en que podía tener de a 15 atracones y purgas en un día. ¿Eso qué quiere decir? Que mi cuerpo sufrió un montón. Claro, emocionalmente estaba bastante mal, pero digamos que gracias a Dios por lo menos tenía la conciencia de que necesitaba ayuda, y yo misma, sin la sugerencia de mis papás, sin la ayuda de mis papás, empecé a buscar terapia desde muy jovencita. Justamente creo que mi primer psicólogo fue un servicio gratis que tenía en la universidad cuando yo estaba estudiando en la Javeriana. Entonces yo tenía 18 años, pero mi cuerpo también sufrió un montón, un montón, porque yo, por tener tantos atracones en un día, rasgué mi estómago, tenía 5 ulceras en el estómago, quedé por siempre con una hernia en el esófago, sin embargo, que ha sanado un montón. Claro, mi flora intestinal quedó absolutamente destruida, entonces eso se reflejó en muchas otras cosas, como problemas de la piel, como eczema, psoriasis, constantes infecciones vaginales, una tendencia a alergias fuertes con alimentos, entonces por mucho tiempo me tocó dejar el gluten. A veces cuando tengo ataques de rinitis y eso todavía se nota, es fuerte. Entonces, digamos que fue intenso, fue intenso y se hizo mucho trabajo y yo siempre digo que una parte muy importante del trabajo que yo hago hoy en día en talleres con personas y en mi consulta tiene que ver incluso mucho más que con mi entrenamiento profesional, con la experiencia personal que tuve lidiando con eso, porque en medio de todo seguí de alguna manera viviendo la vida, yo terminé mi carrera, yo seguí estudiando, yo tuve trabajos en donde fui perfectamente funcional, pero estaba sufriendo un montón y cualquier minuto libre o fuera de estar estudiando o estar trabajando estaba prácticamente dedicado a los atracones o a beber muchísimo alcohol también, que es un componente que también es como muy común que vaya de la mano de un trastorno alimentario, particularmente la bulimia y es beber en exceso. No lo describen como alcoholismo, pero si ustedes me preguntaran hoy, yo diría yo alcohólica también era, era alcohólica, o sea las dos. Y entonces eso pasó, pero se salió adelante, gracias a Dios y gracias a eso, pues puedo estar hoy aquí contándoles la historia que les voy a contar y hablándoles de las herramientas que les voy a hablar. ¡Gracias!